Música Bueno, queremos invitar a todos a presenciar la obra El Enfermo Imaginario que se va a hacer este viernes 16 y el sábado 17 en el Teatro Excelsior, Independencia al 200, a las 20.30 horas. Están todos más que invitados y bueno, va a ser algo como para disfrutar. El elenco Tizona que está cumpliendo este año sus 15 de vida, ha elegido una comedia para el primer elenco del Central. Actualmente tiene un elenco de adultos, uno de jóvenes y otro de niños. Es por eso que en estos 15 años va a realizar esta comedia, escrita por el dramaturgo Frances Molière, que trata y versa sobre un enfermo imaginario, un hipocondríaco, que a pesar de que fue escrita en el siglo XVI, en la actualidad se sigue viendo este tipo de enfermedad. Y bueno, cómo representa el miedo a la muerte, el miedo al dolor, y bueno, versa sobre ello. Y es muy gracioso para que puedan ir a disfrutar. Está invitada toda la familia. Y que más que acompañar a los artistas sanrafalinos, que nosotros en este caso venimos ensayando hace 5 o 6 meses. Así que bueno, es un gran esfuerzo que hemos realizado durante estos meses para que nos puedan acompañar todos los sanrafalinos. ¡Lo dicen! ¡No! ¡Suscríbete al canal!